A Caleri vos lo ves con una punta tratando de tirar un centro, Tebe tratando de retroceder para conectar la pelota, Lodeiro desaparecido, muy bien, ven de lo mejorcito de Boca el trabajo de Cuba. Cuba la verdad que es un relojito que distribuye la pelota y que se hace cargo del equipo. Tiene una madurez, una plomo, una serenidad terrible. Va para Caleri, Caleri ganó de arriba, me parece que le comete penal para Boca, penal para Boca, penal para Boca y debe ser expulsado el arquero Arias, penal para Boquita señores, va a buscar la pelota de arriba, a Caleri se comió el topetazo del arquero Arias, es penal, yo lo vi así, Sergito, cuénteme de abajo. Sí, para mí es claro penal, Arias se fue con la rodilla me parece, la rodilla en alto pone. Uy, ahora se armó, Arias con el Cata Díaz que le dice tomántela, el Cata, no, al Cata no se le habla así Arias, le vas a comer un roscazo en cualquier momento. Amarilla para él la va a sacar. Innecesario la aparición de Cata Díaz porque el árbitro cobró el penal, la verdad que... No, va a pedir la roja. El Cata va a pedir la roja, pelotazo del fondo, duerme Sabelkic. Y el penal me parece que no se lo comete Arias, eh. A ver la repe, me parece que el que lo tupa es Sabelkic. El que lo tupa es Sabelkic. Sabelkic lo empuja en contronazo con Arias, y el arquero se lo encuentra y le mete un piñón Arias, eh. Le mete un piñón con derecha a la altura de la ñata. Ahí está. Está pa usted, dijo Arias. Para meter un piñón en semifinales. Arias para contener, Carlitos para marcar, Rapalini para dar la orden. Dale, negro, eh. Dale, negro. 33. Partido chivo, cerrado, chato. Dale, negrito. Tevez contra Arias. Grandote, el arquero de defensa. Ahí va la orden de Rapalini. Ahí va Tevez. Afuera. Afuera el remate de Tevez. Sigue todo cero a cero, Gonza. El partido más que difícil. Y se le plantea esta noche a Boca. La verdad que increíble el penal que acaba de agarrar Carlitos Tevez. Que pateó la pelota con el pie abierto, pero muy abajo. Y la tiró por arriba del travesaño. La verdad que una lástima a un Boca que le está costando de por demás este partido. Un Boca que está sufriendo la presión de defensa y justicia. Y que la primera situación clave que tiene, clara y clave que tiene para ponerse arriba del marcador. La desperdicia en los pies increíblemente de Carlos Tevez. Buen cierre de Perú si la mente larga Colazo. Pica y parte habilitado Tevez de Rarias. Está el primero de Boca. Gana negro en velocidad. Le comete penal. Surda y gol, surda y gol, surda y gol, 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 gol. ¡Gooooool! 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 ¡De Boca Carlos Tevez! ¡De Boca Carlitos Tevez! Esa pregunta que nos hacemos siempre. ¿Por qué nunca un error de un rival para convoca y que nos permita meterla adentro? Se equivocó Arias. Se hace justicia en el que empegana Boquita 1-0. Un yerro garrafal. Del arquero de defensa y justicia ángulo cerrado. Para el goleador del fuerte Apache. Para el goleador de las tierras adentradas en la villa. Carlos Alberto Tevez. Le da la cifra parcial del 1-0 a Boquita. Un jugador cansado, extenuado. Agobiado por la gira, por el trajín, por los paseos con la selección. Le da la apertura del marcador a Boquita. Se pone en semifinales. Gana Boca 1-0. Inmerecidamente en Córdoba. Gana solamente por su hijo, pródigo, Boca 1. Defensa y justicia, nada. Inmerecidamente, pero poco nos importa eso. La verdad es que nos da mucha alegría este gol de Carlos Tevez. En un partido que ha sido más que complicado para Boca. En un partido en que Carlos Tevez precisamente rompe el al. La primera situación, nueve minutos. Una jugada que nace de los pies de Rodrigo Ventancur. Un pelotazo largo que generaba poco peligro. Pero que el arquero Arias queriendo salir despejado de primera. De pifia y la verdad que Carlitos con el olfato goleador. Que agarró esa pelota, la corrió y definió. Mandó la pelota a la red para darle el 1-0 a Boca. Que ahora veremos cómo se plantea el encuentro con un gol arriba. La verdad que esperemos que Boca tenga más tranquilidad. Y mayor dominio de juego en mitad de campo. La pelota entre sus manos Arias. Sale del fondo el arquero de defensa. Decir que la ruta que conecta Buenos Aires con Córdoba. Ha quedado impecable. De mil maravillas, eh. Hay alrededor de 400 y pico de kilómetros. En donde no hay absolutamente nada. Rosario, Córdoba. Espérenme, el centro está. Gol de Defensa y Justicia. Gol de Bertochi. Lo hizo el número 27. Noni, noni, el fondo de Boca. Bertochi entró por atrás de todos y empate el partido. ¿Y ahora? Y ahora lo venimos diciendo. No es para preocuparse, pero hay que estar atentos. Hay que estar alertas. Defensa y Justicia desde el primer tiempo. Le generó a Boca una presión que rara, rara vez le ha generado a otro equipo en este campeonato. En la Copa Argentina. Luego del primer gol de Tebe. Defensa siguió atacando a Boca. Se le fue animando. Y con un desborde por izquierda. Le tiraron un centro que Bertochi solo, solo recibió. Y mandó la pelota a la red. Un a uno. Y ahora veremos. Veremos cómo se desarrolla. Defensa sigue atacando. El desborde lo hizo Eugenio Isnaldo. Bueno, bueno, va Palacio. A ver qué pasa con esto. El centro viene. La pelota la peinaron. A ver quién la busca. Llega para salir del fondo y recuperando la pelota Rius. No ponga para Martínez. Rondora Tebe. Revinta la pelota Martínez. La manda al saque de banda. Le pertenece a Boca 27. Que lo ataca al equipo de Golan. Fútbol 5, 3 sargentos. Escuela de Fútbol y Hockey. Reservas. 15, 24, 39. 32, 09. Cédate oficial Hyundai. Estamos en la avenida Mitre 239 de San Miguel. Camila, Cuba. Dale, goooool. Gol. 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 Golazo. Golazo. Golazo, Cuba. Golazo, animal. Un pedazo de gol de otro partido. Sacó mi pollo. Apretó la mano izquierda. Y sacó un terrible remate. Para romperle el arco a Arias. Un tiro de otro partido. Sacó a Adriancito. Seño de la ceja levantado. Para pensar el remate. Para gritarlo corazón adentro. El enano de la mitad de la cancha de Boca. Sacó un conejo de la galera. Adrián Cubas. El señor 5 de Boca. La noche cordobesa. Lo pone a Boca con Lanús en las semifinales. De galera y bastón. El remate del 5 de Boca. Poquita en Córdoba 2. Defensa y justicia 1. Villa. Increíble gol que acaba de hacer Adriancito Cuba. El señor 5. Como venimos mencionando hoy. Es la figura claramente del partido. Lejos ya con este gol. Fue la frutilla de postre. La verdad que un partido en donde quitó, distribuyó. Y le agregó este gol de cerca de 25 metros. Una bomba terrible. Que como el 5 gran referente de Boca. Que venimos mencionando Mauricio Serna. Que hizo el gol. Aquel gol recordado a Lanús. El único gol. Uno de los dos goles que hizo en Boca. Un gol muy parecido. Un remate de 25 metros. Una bomba divina. Que deja a Boca. Arriba en el resultado. Un 2 a 1. Que pone a Boca en las semifinales. Ahora Boca tiene que estar atento. Porque Defensa va a seguir buscando el partido. Pero Boca con dos goles. Que vinieron de otro partido. Porque la verdad que Boca no los generó. Goles increíbles. Boca se pone 2 a 1. Y ahora acuerda el resultado de mí. Y 20 segundos para que Boca sea semifinalista. Para enfrentar a Lanús. 955 mil moneditas. De un peso. Será la que Boca va a cosechar si gana. Gronsio. Repetió a Monzón. Casi tiempo cumplido. Será la última para el equipo de Varela. Hasta el fondo va a Riu. Gampetea para adentro. Monzón cerrada al centro de Riu. Rebota la pelota de Monzón. Va a hacer arco. Dice el árbitro del partido. Señoras y señores. Ha ganado Boca en Córdoba. Con goles de Carlos Tévez. Y un terrible gol de Adrián Cubas. El empate transitorio de Albertochi. Boca le gana. Defensa y justicia. Se mete en semifinales. Enfrenta a Lanús. Injusto o no. Boca es el ganador de la noche. Cordobesa. Al 15 de octubre frente al Granate Villa. Increíble partido de Emi. Reiteramos. Injusto o no. Como dijiste. Poco nos importa. Lo importante que Boca logró la clasificación. A las semifinales de esta copa argentina. En un partido que tuvo que sufrir hasta el final. Porque en el minuto 48. Con un desbord de defensa y justicia. Pudo haber conectado por suerte. Fue un tiro intrascendente. Un centro intrascendente. Pero pudo haber incluso igualado en la última jugada. La verdad que Boca tuvo que sufrir hasta el final. En un partido en donde Carlos Tevez perrumpen al. En un primer tiempo. En donde Boca no había generado situaciones. Y en un segundo tiempo que defensa y justicia empató. Y bueno, Boca lo pudo sacar adelante. Gracias a un gran remate. Desde 25 metros de Adelán Cuba. Que nos hizo recordar aquel gol de Mauricio Serna. Contra Lanús en el 2000. La verdad que un buen partido de Boca. Un buen triunfo más que nada. Importante de lo que viene de cara al futuro. Y ahí vemos a todo el cantel. Sacándose la foto con el famoso cheque de 955 mil pesos. Que gana Boca. Así que nos espera Lanús, mi querido.